¿Qué es la asamblea en el Galpón? Por esta decisión que trascendió por parte del gobierno de la ciudad de acelerar la presentación del dictamen definitivo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos dicen, ¿cómo van a presentar el dictamen a la legislatura para que la aprueben si nosotros no lo discutimos? No hay información, hay muchas dudas, hay mucho debate acerca de qué hacer con el pago de la tierra, con el pago de los servicios. No hay discusión, todavía no se profundizó la discusión. En medio de todo esto, la noche de ayer, la madrugada de hoy, comenzó a trascender un rumor acerca del intento del gobierno de levantar una manzana, la manzana 20, y esto generó la reacción inmediata de un numeroso grupo de vecinos que se dieron cita en la cancha de Güemes, empezaron a reclamar, a protestar, a caminar por las calles del barrio, finalmente decidieron cortar los accesos al sector Güemes, todas las calles fueron cortadas impidiendo el ingreso de vehículos, estuvimos con nuestras cámaras charlando con algunos de ellos y mostrando, tratando de ver qué era lo que estaba pasando, este es el informe. Hay un grupo de consejeros que están haciendo lo que quieren y en nombre de los vecinos, cosa que no corresponde, ahora estamos tratando de que vengan autoridades y que hablen con los vecinos que somos los dueños que realmente somos de los terrenos. Nosotros no queremos al dictamen que están haciendo esto los del gobierno, sinceramente, ni tampoco queremos ya la urbanización, porque al final todos nos están queriendo sacar, todos de a poco con trampa nos están queriendo sacar de a poco a poco todos los lugares de nuestros vecinos, cosa que la mayoría de los vecinos no están informados porque sus supuestos delegados no los informaron y no saben la situación que está pasando en el barrio. El conflicto con los delegados es que los delegados no avisaron nada del comunicado que está pasando acá. Los delegados no avisaron a los vecinos, no comunicaron, a mí no me comunicaron, me fui enterando. Hay un vecino del playón, no sabía nada, me dice. Yo trabajo con el cable, le comento a toda la gente que venga, que nos apoye. A mucha gente no le dijeron nada y los vecinos, esto es una reunión a escondida hace casi un año, por este tema de las viviendas que nos quieren sacar, están sacando la manzana 18, la manzana 19, la 20, la que quieren retirar. Una vez que saquen esa parte van a sacar toda la villa, ¿entienden? Y nosotros no queremos, nos quieren sacar la casa, nos quieren dejar un piso, planta baja el primer piso y tercer piso, segundo piso lo tienen que vender o entregárselo al gobierno. Si nosotros no lo entregamos al gobierno, la gente misma no va a sacar las cosas a nosotros, nos va a sacar a fuerza pública, no tenemos ninguna manera de hacer arreglo con ello. ¿Qué es lo que le van a plantear a las autoridades cuando se acerquen? Que haya una participación total de los vecinos, no solamente los consejeros, que no nos tengan de oyentes.